Hola, buenas tardes amigos de Mundo Millos, estamos aquí nuevamente desde Excoli, sede de Millonarios, previo al clásico capitalino que se vivirá mañana en el estadio Nemesio Camacho El Campín, frente a Independiente Santa Fe. Nuevamente nos acompaña, como siempre, Claudia Elena Hernández, acompañándonos con toda la información de nuestro Millonarios, hoy aquí desde la Atención a Medios, que hacía rato que no veníamos, previo al clásico nos invitaron, y pues bueno, Claudita, vamos con toda la información tan importante para todos nuestros oyentes. Connie, ¿qué tal? Un saludo cordial, para mí es un placer estar con ustedes nuevamente, y por acá, sí, porque hace ratísimo no veníamos, y afortunadamente, pues bien tuvieron de abrirnos las puertas en el día de hoy, previo a un súper clásico como este, porque pues es un clásico, los clásicos siempre se necesitan cosas, ¿no? Y en este caso, pues Santa Fe quiere ratificarse entre los ocho, y Millonarios necesita muchísimo más los puntos para que no los saquen, porque un resultado adverso, y sean otros, pues Millonarios quedarían esta fecha por fuera. Entonces, la necesidad más grande es de Millonarios, pero bueno, es un clásico, y como siempre se ha dicho, y seguiremos diciendo, y todos dirán, los clásicos son diferentes, y como diferentes, pues hay que trabajarlos cada uno, uno a uno. Bueno, ¿qué vimos hoy? Pues, ¿y qué sabemos en la semana? Pues que definitivamente Falcao no alcanzó a estar, tampoco Cataño, pues a nosotros habían dicho que ya Falcao lo habían dado de alta, pero parece que el médico quiso tener muchas más precauciones por todo lo médico que ha pasado últimamente aquí, y porque hay unas situaciones médicas que no se dieron como las habían manifestado ellos antes, bueno, en fin, ha habido mucha cosa en ese campo, entonces quieren curarse en salud, sé porque he conversado con personas que hablan casi que a diario con Falcao, que él dice sentirse ya muy bien, que si fuera por él, él decía, yo voy por lo menos al banco de suplentes, pero pues en el tema médico él no puede hacer absolutamente nada, y en este caso, pues el médico ha querido tomar mayores precauciones, entonces, pues no lo ha habilitado realmente, pero él ya viene haciendo muchos trabajos, incluso alcanzó a entrenar ya con el grupo algunos días, lo que pasa es que le retrasaron un poco la cosa, y en el tema Cataño sí, él sí hasta apenas, pues hoy Gamero nos dijo que el lunes, y a mí me habían dicho que lo entregaban al departamento médico, le daba el aval médico en el día de mañana, digamos que mañana pues habrá que esperar que es sábado, ya es domingo, entonces el día lunes de pronto ya Cataño va a estar ya entrenando normalmente con el grupo, y si su trabajo de semana le va a dar, pues el próximo fin de semana podrían estar reapareciendo ya los dos, porque de Falcao sí se dice que le darían el alta médica el día lunes, el alta médica y ya en el alta deportiva, pues yo creería que también, porque como les digo, él ya ha hecho algunos trabajos con el grupo, pero del departamento médico prefirió tener una mayor precaución, entonces eso es el tema médico, el tema médico también de David McAllister Silva, que no va a poder tampoco estar mañana, sino porque él tampoco había estado contra Fortaleza, recordemos que contra Fortaleza, él tuvo la muerte de su tío padrino, que es casi su segundo papá, y había pasado también lo de Galirio el día anterior, entonces McAllister ha estado bastante golpeado por ese tema, y a pesar de que incluso se tuvo el lista inicial de ir a concentración para enfrentar a Fortaleza la semana pasada, a última hora Gamero lo llamó y le dijo que él lo veía fuera de foco, como se dice, que no lo veía, que él no estaba anímicamente, y que no lo iba a tener en cuenta, ya hoy no es el tema familiar, sino que ayer sufrió un golpe en el aductor, que no le permitió entrenar hoy, no hizo absolutamente nada, estuvo en el departamento médico, entonces no está habilitado, entonces no está para el clásico capitalino, entonces es simplemente que el equipo se adapte, porque ya el partido pasado volvemos y decimos, no jugó y el equipo ganó, entonces aquí es volver a adaptarse, ahora yo creo que Juan José Ramírez viene haciendo un trabajo excelente, y en la medida que se le dé el chance de ser titular, y esa responsabilidad que le empiece a coger acá, yo creo que está dado para hacer el reemplazo natural de David McAllister Silva sin ningún inconveniente. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué nómina va a poner? Pues aquí va a haber el regreso de Sergio Mosquera, en la zona central defensiva, él viene siendo el titular, entonces pues va a seguir siendo el titular, porque pues ya regresa sin ningún inconveniente, también regresa Danovis Vanguero, que cumplió fechas de acumulación de cinco amarillas la semana pasada frente a Fortaleza, entonces aquí reaparece, y digamos que el bloque defensivo vuelve a ser un poco el que ha sido el titular en los últimos siete o ocho partidos, con Montero en el marco, con Delvin Alfonso por derecha, con Sergio Mosquera y Juan Pablo Vargas, y con Danovis Vanguero. En la zona media, hoy en el entrenamiento, todo lo que se vio, novedad Giraldo de entrada, en vez de Charrupí, al lado de Steven Vega. Millonarios va a conservar su esquema de que viene jugando hace mucho rato de 4, 2, 3, 1, y así va a salir en el clásico capitalino, que de pronto, como el mismo Gamero lo dijo en la rueda de prensa, y es normal en los partidos, de acuerdo a cómo se le mueva al rival, pues tenga que hacer algún movimiento, pues lo hace, pero la base de él es la misma, la que viene jugando hace mucho rato, y no tiene variantes. Entonces ahí en primera línea Vega-Giraldo, Giraldo no vea porque hace rato no es titular, entonces pues va en vez de Charrupí. Y en la segunda línea de volantes, en esa línea de tres, hoy, hoy, Mantilla fue por derecha, Ramírez por el centro, y Córdoba fue por izquierda. Todo el tiempo, en el entrenamiento todo el tiempo, y Gamero lo dijo, que la idea es tratar de buscar perfiles cambiados para ser diagonales, porque pues todos sabemos que Santa Fe juega con tres en el fondo, y esos tres que están jugando hoy en día, la verdad, son atacables, y se los digo yo que transmitimos todos los partidos, y le he transmitido a Santa Fe lo que ha hecho en Bogotá en todo este semestre. Los equipos últimos que han venido, Bucaramanga, Vigabu, bueno, lo han atacado, lo que pasa es que no le han definido, y ese ha sido el problema, pero ese es un equipo que en la línea de tres es atacable si usted lo ataca, si le va de frente, si usted le empieza a tener precauciones, y que yo espero, y que no sé qué, ese equipo se le va creciendo, y ahí es donde tiene los problemas, porque la verdad que en ataque es muy potente, y en ataque, pues, Harold Santiago va a querer hacerse de su partido a la vida, y lo viene haciendo, eso hay que reconocerlo, Harold Santiago viene siendo la figura de Santa Fe, las veces que no lo ha puesto la tribuna, ha chiflado al banco técnico y tienen que meterlo, y entra y soluciona, porque la verdad está pasando por un excelente momento, y lo que hablábamos también en rueda de prensa con el técnico Gamero, es que él no es el normal que vimos en millonarios de carrilero, o por derecha, o por izquierda, no. Él está jugando por todo el frente de ataque, y muchas veces, increíblemente, y así hizo el gol en el partido anterior, como centro delantero, y el que se tira atrás es Rodallega, que es el que se la pone. Cuando Rodallega va al frente, el que se la pone es Harold Santiago. Eventualmente cae por los costados, sí, también lo ha hecho, pero es que maneja todo el frente de ataque, él no sale ahora en Santa Fe en un solo puesto, o solo allá por el carril, espera, no. Él juega todo el frente de ataque, y mucho más ahorita, o de centro delantero, o detrás del centro delantero, con un medio nueve. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues, en ese esquema, pues, ese sería el tres, y lógico, adelante, Leo Castro es el goleador del equipo, y pues el hombre en punta, el hombre titular, en ese esquema del profesor Alberto Gamero. Esa sería la nómina, yo creo, sin variantes para mañana, por lo menos de entrada. El equipo salió ahora de entrenamiento, van a sus casas y los esperan en el hotel, ya para almorzar todos juntos y quedar concentrados para el clásico mañana. Vamos a esperar quiénes más manda al técnico a la suplencia, pero pues, vimos hoy a Iván Mauricio Arboleda, ya trabajando, no lo hizo casi Novoa, entonces creeríamos que vuelve, por lo menos a ser suplente Iván Mauricio Arboleda. Ginás es un hombre clave para Gamero ahí, seguramente va a llevar a Charrupí, que es lo más seguro, y pues va a llevar a Jordana, va a llevar a Ruiz. ¿Quién más puede llevar? Bueno, en zona defensiva puede en un momento determinado poner a Arias o llevar a Arias también. Más o menos ese podría ser el equipo que esté para el clásico en el día de mañana, y eso es básicamente lo que vimos hoy. Y pues la información que hemos recogido de lo que se vio y de la rueda de prensa que hoy ha atendido Alberto Gamero y Juan Pablo Vargas, el defensor central. Claudita, muchísimas gracias por toda esta valiosísima información para todos ustedes. Bueno, nada, con la mejor energía, mañana vamos, recuerden, fútbol en paz, decía Juan Pablo y decía el profe, esto es un clásico muy importante para todos, pero que hay que vivirlo en paz. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de toda nuestra información, y recuerden que estamos en todos lados. Muchas gracias. Chao, gracias.